Shalom Urahat al Midim y Talmidot de la Torah. Continuamos con el cumplimiento del mandamiento de contar siete semanas hasta la festividad de Shavuot, sabiendo que todos los mandamientos son importantes. Agradecidos por su tefilot, por todo vuestro apoyo. Y bueno, siguiendo aquí adelante, bendecimos diciendo Estamos en el día treinta y dos de la cuenta del Omer. Bendecimos diciendo Bendito seas tú Elohim, Dios nuestro Rey del Universo, que nos has santificado con sus mandamientos y nos has ordenado la cuenta del Omer. Hoy son el día treinta y dos de la cuenta del Omer, Shem Arba Shavuot, son cuatro semanas, vea lo voy a llamar, cuatro días. Ánimo de adelante, amados, acordemos que Yeshua no vino para abrogar, para anular la ley ni los Neviín ni los profetas, sino vino para cumplir y dar incumplimiento. Y que nos es dado el Ruah a Jacobes, conforme a la promesa, conforme al nuevo pacto. El nuevo pacto no es que el primer pacto fue abrogado y ya ahora en Yeshua no tenemos que cumplir mandamientos. No, el nuevo pacto, cuando él se refiere al nuevo pacto, es una promesa dada a través del profeta, donde Elohim nos dice que cambiaría nuestro corazón de piedra, un corazón de carne, que me daría en nosotros un espíritu nuevo y pondría dentro de nosotros su Ruah a Jacobes. ¿Para qué? Para andar en obediencia a sus mandamientos, estatutos, decretos y ordenanzas. Lo podemos ver en Yehezkel, en Ezequiel 36, 27, y en Irmillajo, Jeremías 31, 31. Amados, Yeshua no vino para decir que ya no había que cumplir los mandamientos de su Padre. Vino para cumplirlos, para mostrar que se pueden cumplir y para decirnos que pidiéramos el Ruah a Jacobes, el Espíritu de Elohim, para cumplir el poder del Ruah a Jacobes. Amados y nuestros armados, hermanos, yehudim, ultraortodoxos, jasídicos, obedecen y cumplen. Yeshua nos dice, si vuestra justicia, vuestra obediencia a los mandamientos no es mayor que la de ellos, no podéis heredar el reino de mi Padre. Así que, amados, si ellos cumplen supuestamente en la carne y no tienen el Ruah a Jacobes, nosotros, que supuestamente tenemos el Ruah a Jacobes, ¿cómo no vamos a andar en obediencia a los mandamientos que el Padre, que Yeshua, nos establece? Así que sigamos adelante, cumplamos toda la Torah, porque se puede, se debe, y nos ha sido dado el Ruah a Jacobes para poderlo hacer. Desde Israel, B'shen Yeshua Hamashiyach. Amén.